Se respira en el ambiente. Durante los cinco intensísimos días del Festival Grava 02, en la nave universitaria, cultural y creativa se ha compartido la pasión por las producciones audiovisuales. Se ha visto que la vara está alta. Que las realizaciones locales crecen. Que el trabajo de las productoras se afianza en la provincia. Entonces llega la ceremonia de premiación. Y, luego de las palabras de los organizadores, la vicegobernadora Laura Montero lanza un anuncio que importa a todos los mendocinos. Atentos están los colectivos que se han formado en la provincia para sostener la actividad, el Leonardo Fabio, Audiovisual Las Mendocinas, Cluster Audiovisual Filmantes. Atentas las productoras y los equipos emergentes o experimentados. Montero, finalmente, anuncia la inminente aprobación, que se anunciará hoy, de la Ley de Producción y Fomento de las Actividades Audiovisuales. Especificó que la ley tiene como finalidad garantizar el estímulo de la industria audiovisual, que tiene que ver con desgrabaciones impositivas, un fideicomiso, de 15 millones de pesos, para armar un fondo de garantías y un fondo solidario, de 4 millones de pesos, para dar subsidios a hacedores culturales. Esta iniciativa de la diputada Mabel Guerra, que tiene por objeto promover, impulsar y dar sustentabilidad a la industria audiovisual en la provincia de Mendoza propone incrementar la producción audiovisual local y, con ella, la generación de riqueza y nuevos puestos de trabajo, así como favorecer la realización de nuevas inversiones en emprendimientos de producción audiovisual en todo el territorio provincial, entendiéndose por tales la construcción de obras civiles, la prestación de servicios relacionados, la formación de recursos humanos especializados y la explotación comercial. Es en este sentido que se creará el régimen de promoción para el desarrollo de la industria audiovisual, permitiendo de esta manera la diversificación de la matriz productiva local, el impulso de la marca Mendoza, el incremento del turismo y la generación de nuevos puestos de trabajo de alta calificación. De este modo, y atentos a los diálogos mantenidos en las últimas semanas por funcionarios mendocinos junto a sus pares de Brasil, es que vuelve a debatirse cómo sucedió en otros momentos de la historia cultural de la provincia la necesidad de impulsar esta industria. Los beneficios. La ley otorga beneficios en materia impositiva y le asigna un puesto jerárquico a la autoridad de aplicación dentro del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia, quienes deberán fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución de la industria audiovisual, coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás organismos de gobierno y con el sector privado, difundir en la provincia la importancia de la industria audiovisual en tanto generadora de empleo y actividad económica de bajo impacto ambiental, entre otras. Además se deberá coordinar e implementar la estrategia de internacionalización como centro de creación y producción audiovisual, promover un incremento sostenido del número de empleados incorporados al mercado de trabajo por el sector audiovisual, con cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social que resultare aplicable, como así también, llevar el registro de empresas audiovisuales. Finalmente, resalta el capital humano con el que cuenta Mendoza para el desarrollo audiovisual, junto a la oferta educativa provincial y las ventajas que la provincia ofrece en cuanto a paisaje, clima y conectividad nacional e internacional. Asimismo, subraya las declaraciones de diversos economistas, que expresan que el potencial de retorno en esta industria es significativo. Una única producción llega a emplear centenares de personas con un efecto multiplicador teniendo en cuenta gastos en transporte, servicio de catering, indumentaria, escenografías entre otros, lo que genera millones en actividades económicas relacionadas. Hay más. Este jueves se anunciará en Godoy Cruz, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Polo Audiovisual de Mendoza, Proyecto Distrito Creativo Filmandes, el Programa Buenos Aires 2023 y la firma de apoyo al Cluster de Industrias Creativas de Mendoza por parte del FOMIN, Fondo Multilaterla de Inversiones del BID. Estarán presentes Juan José Campanella, presidente de la Academia Nacional de Cine, Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, y autoridades provinciales. La música también tiene quien la apoye. El municipio de Godoy Cruz impulsó una ordenanza que está en sintonía con la ya aprobada Ley Nacional de la Música. La idea es promover la diversidad de las expresiones culturales de la provincia y, específicamente, fortalecer el crecimiento de artistas y bandas locales. La citada norma establece que en ocasión de que un músico extranjero se presente en vivo, en el marco de un espectáculo en la Argentina, deberá ser contratado un músico nacional registrado o agrupación musical nacional registrada, que contará en el evento con un espacio no menor a 30 minutos para ejecutar su propio repertorio. Adaptando esta idea ya existente se firmó una ordenanza municipal que establece la obligatoriedad de la participación de los artistas locales, como teloneros o bandas o porte, en los diferentes espectáculos musicales de producciones privadas, ya sea de bandas de origen nacional o internacional, en el ámbito de Godoy Cruz.